En varias ocasiones de las últimas semanas hemos comentado que los títulos de la red de microblogging presentaban un importante soporte en el hueco o gap alcista de los 38,59 dólares. Pues bien, tras algo más de dos semanas de caídas, el precio marcó el martes un mínimo en los 38,81 dólares y desde ahí ha comenzado a rebotar con fuerza. De hecho, la sesión del miércoles se disparaba más de un 7%. Ahora, con sus lógicas correcciones intermedias, lo previsible sería verle dirigirse a niveles cercanos a los 46 dólares, que es el 50% del hueco bajista el 28 de octubre, sin descartar que rellene el hueco bajista en su totalidad, es decir, los 48,56 dólares. Una vez más, ha quedado demostrado lo bien que funcionan los amplios huecos como niveles de soporte de resistencia según sea el caso.